Vamos a estar hablando ahorita de las razones molares a partir de las reacciones químicas. La razón molar es la proporción de lo que una especie química se convierte en la otra. Pero para entenderla mejor, una razón molar es nada más un factor de conversión. Entonces, la razón molar es un factor de conversión que nos va a decir cómo se convierte algo en un reactivo. Entonces, primer paso para sacar razones molares, porque aquí la instrucción indica la razón molar para convertir algo en algo. Primer paso, checar que la reacción esté balanceada. Entonces, tenemos que empezar con una reacción balanceada. Entonces, vamos a ver, aquí yo ya tengo coeficientes. Entonces, lo único que voy a hacer es voy a checar si realmente está balanceada. Entonces, y aquí lo voy a checar en este cuadrito. Entonces, vamos a hacer uno al tanteo. Entonces, voy a empezar con el nitrógeno. De un lado tengo tres y del otro lado tengo dos más uno, tres. Entonces, tengo tres. Y lo del oxígeno, tengo de un lado seis más uno, siete. Y del otro lado tengo dos por tres, seis, más uno, siete. Y luego del hidrógeno, tengo dos aquí y tengo dos acá. Entonces, la reacción sí está balanceada. Entonces, ya puedo continuar. Súper importante que la reacción esté balanceada. Entonces, aunque les den coeficientes, ustedes tienen que checar si eso es cierto. Entonces, la primera indicación te dice moles de NO2 a moles de HNO3. Entonces, moles de NO2 a moles de HNO3. ¿Cuál es la relación molar? Pues, ¿cuántos de uno necesito? Aquí me está diciendo. Si yo leo esta reacción, me dice tres moles de dióxido de nitrógeno más un mol de agua me dan dos moles de ácido nítrico más un mol de monóxido de nitrógeno. Eso es, eso es como se lee. Entonces, ahora, como está balanceada, quiere decir que eso es exactamente lo que yo necesito. Entonces, mi razón molar va a ser, yo necesito tres moles de NO2 para formar dos moles de HNO3. Entonces, esa es una relación molar. Y si la ven, pues sí, es un factor de conversión, ¿no? O sea, es lo que yo necesito. Si me dan gramos o me dan moles, pues yo los voy a tener que convertir utilizando este. Es un factor de conversión. Vamos a ver el otro. Dice moles de NO2, voy a cambiar de color, moles de NO2, moles de NO2, otra vez empezamos con este, a moles de NO. Entonces, si se fijan aquí, esto es el coeficiente de mi reacción. Entonces, quiere decir que yo voy a tener tres moles de NO2 forman un mol de NO. Esa es mi razón molar. Entonces, vamos a ver la última. Dice moles de NO, moles de NO, o sea, es este, a moles de HNO3. Entonces, cuando estamos haciendo las razones molares, todos se pueden comparar con todos. Reactivos con reactivos, reactivos con productos, productos con reactivos o productos con productos. Entonces, me dice moles de NO, yo tengo un mol de NO, bueno, reaccionan y forman dos moles de HNO3. Entonces, esto se puede interpretar de la siguiente manera. Se puede interpretar. Si a mí me da de resultado un mol de NO, quiere decir que también va a dar como resultado dos moles de HNO3. Así lo podemos interpretar. Si yo por alguna razón nada más puedo medir el NO, yo sé por la reacción balanceada, yo sé que además de lo que yo medí de NO, se tuvo que haber formado esto. ¿Sí? Entonces, así es como lo podemos interpretar que comparemos dos reactivos. Vamos a hacer el otro ejemplo. Aquí dice, tenemos sulfato de aluminio, la reacción, la podemos leer así. Sulfato de aluminio reacciona con nitrato de bario para formar sulfato de bario y nitrato de aluminio. De hecho, es una reacción de descomposición doble. Digo, pues ya las habíamos estudiado. Ahora, primer paso. No tengo coeficientes. No quiere decir que no esté balanceada, pero no he checado. Entonces, vamos a checar si la reacción está balanceada. Entonces, yo tengo aluminio. Tengo sulfato. Esto los voy a tratar como son iones poliatómicos. Los voy a tratar como solo una entidad. Porque los iones no se deshicieron. Si vemos, el sulfato está aquí y también está acá. El nitrato está aquí y también está acá. Entonces, como no se deshicieron, los puedo tratar como unidad. Entonces, el aluminio de un lado tiene dos y del otro lado tiene uno. Entonces, no está balanceada. Entonces, le pongo un dos aquí y ya está balanceada. El sulfato tiene tres de un lado y del otro lado tiene uno. Entonces, le pongo un tres aquí y ya tengo tres. Ahora, el bario. El bario tiene uno y del otro lado tiene tres por el tres que le acabo de poner. Le pongo un tres aquí y ya me queda balanceado. Ahora, el nitrato, el último, tiene tres por dos, seis de un lado y del otro lado tiene dos por tres, seis. Este está balanceado. Entonces, quiere decir que con los coeficientes que yo puse, ya balanceé mi reacción. Entonces, ya mi reacción está balanceada. Entonces, quiere decir que ya puedo empezar a compararla. Entonces, le voy a borrar esto. Nomás para poder volver a rayar. Ok. Entonces, ahora sí vamos a ver el ejercicio. Dice, indica la razón molar para convertir moles de sulfato de aluminio a moles de sulfato de bario. Entonces, el sulfato de aluminio está aquí y el sulfato de bario está acá. Entonces, por cada un mol de sulfato de aluminio que reacciona, se produce tres moles de sulfato de bario. Ese es mi factor de conversión. Ahora vamos a ver el otro y lo va a cambiar el color. Vamos a ver el otro. Dice, moles de nitrato de aluminio, acá está el nitrato de aluminio, a moles de sulfato de aluminio. Yo tengo que comparar esos dos. Dice, dos moles de sulfato de aluminio, no, de nitrato de aluminio, necesitan un mol de sulfato de aluminio. Entonces, ese va a ser mi factor de conversión. Entonces, ¿para qué quiero yo hacer eso? O sea, ¿de qué me va a servir? Bueno, pues me va a servir cuando yo tenga este tipo de pregunta. Entonces, vamos a leer esta pregunta. Dice, ¿cuántos moles necesito de nitrato de bario, nitrato de bario? Si requiero 10 moles de sulfato de bario. Entonces, yo tengo 10 moles de sulfato de bario. Entonces, ¿cómo voy a convertir yo moles de sulfato de bario si yo quiero terminar con moles de nitrato de bario? Entonces, ¿por qué lo necesito multiplicar para yo tener esta cantidad? Bueno, pues necesito multiplicarla por un factor de conversión que me relacione este con este. Entonces, vamos a ver. Los moles de sulfato de bario tienen que estar abajo. Entonces, sulfato de bario está acá. Yo tengo 3 moles de sulfato de bario. Necesitaron 3 moles de nitrato de bario. Entonces, si yo hago el análisis dimensional, me queda que moles de sulfato de bario se cancelan con este y este es a lo que yo quiero llegar. Entonces, ¿cuál va a ser la operación? Va a ser 10 por 3 entre 3 es igual a 10 moles de nitrato de bario. Entonces, aquí quiere decir, si yo tengo 10 de estos, me salen 10 de estos o necesité 10 de estos. Entonces, para eso usamos las razones molares, para poder convertir de un reactivo a un producto, de un producto a un reactivo o entre ellos. Gracias. Gracias.